Televisa está en el ojo del huracán, luego de que un reconocido periodista de espectáculos diera a conocer que la televisora exhibió su terrible desorganización para realizar los promocionales navideños con sus propias estrellas. El pasado 28 de noviembre, el Gran Hotel de la Ciudad de México abrió anoche sus puertas para recibir a actores, conductores, productores y personas en general que integran las filas de Televisa y que disfrutaron de una inolvidable velada en este espectacular recinto ubicado en el centro de la capital del país. Aunque famosos brindaron por una feliz Navidad y un año más de trabajo y éxito, todo indica que al interior de la televisora los problemas continúan, pues los recientes cambios que sufrió provocaron que el desorden impere al interior de la empresa. De acuerdo con Alex Caffey, la desorganización al interior de Televisa es tal que actualmente la toma de decisiones cuya responsabilidad se ha delegado de una a otra persona, demoró la planeación de los comerciales navideños, los cuales fueron realizados a marchas forzadas la semana pasada. Aunque en años anteriores se podía ver en estos promocionales a las máximas figuras de la empresa interpretando un tema musical elaborado para la ocasión, tal parece que para este 2018 la empresa optó por un plan de austeridad, ya que las grabaciones se llevaron a cabo en una casa y no en las instalaciones de Televisa. Pese a todo, según informó el periodista de espectáculos, entre las estrellas que colaboraron para los tradicionales comerciales navideños se encuentran Diana Bracho, Sebastián Rulli, Angelic Boyer, Julián Gil, Daniel Arenas, Gabriel Soto, Alexis Ayala, Itatí Cantoral y Arad de la Torre. ¿Qué te parece? Con información de Diario Basta, Tribuna y Youtube, Jonathan Romero anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 ¡Gracias!